Vía, vamos a hablar, por favor. No, Manuel, otra vez no. Déjame tranquila. Por favor, tenemos que hablar. Yo no tengo nada de qué hablar. Es que necesito que hablemos. No, no tengo tiempo. Vía, por favor, para. No voy a parar, Manuel. Bueno, entonces yo tampoco voy a parar. Vía, por favor. Manuel. Ay, no me puedo creer. Manuel. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? No, no, estoy bien. ¿Seguro? ¿Quieres que llame a un médico o algo? No, no. La verdad, no hacía nada. Bueno, ¿te ayudo a levantar? La verdad es que estoy bastante cómodo así. Bueno, ahora que he conseguido que pares, ¿podemos hablar? Oye, mira, Alex me engañó. Yo no sabía nada, de verdad. Y sí, debería haber borrado el vídeo, pero... Mira, Manuel, yo no tengo tiempo. ¿Seguro no querés que llame a un médico? Quiero que hablemos. No puedo. Guión. No puedo. No puedo. No puedo. Creo que simplemente. Bueno. ¡Gracias!